Sí señor, muy bien, por el buzón y los carteros de aquella época cuando fundaron a Sudamérica. Hay tiro libre que va a jugar Joaquín Fernández, reprobó el año de Wilder Benítez, saca la pelota de Zurda, arriba para saltar a Godoy, le va a quedar para Brito, la consigue Jiménez, saca la pelota de Sudamérica porque va con Lofreda, el ex Atenas, Lofreda levanta un balón arriba para que vaya el grandote de Sánchez, Sánchez queda dividida, pierde con la marca de triunfo, le queda para Juan Pablo, calle central para Brito, pivotea bien, allí va el piloto de Atenas, en vez de una pelota para triunfo, la pone al ras del piso para Juan Pablo, recibe como número ocho, cargó con un centro, le pega mal, recupera la pelota a Sudamérica, una lástima, la había hecho bien Atenas cuidando la pelota, llevándola al ras del piso, recupera izquierdo, juega para García, ya está en campo ajeno, le tiene García, García que encara otra vez este desencarador, es bueno, viene García, dejó a dos, dejó a tres, dejó a cuatro, no, pierde con la marca de Federico Ramos, le tiene que haber largado antes, juega la pelota a Ramos, robo que entrega para la Rosa, cruza el puente y va Atenas, se manda a triunfo la ofensiva, la pide Matías Brito, va Máximo Plada también, juega cortito, vino para Federico Ramos, el balón descansa en el pie del número diez, jugándola para Juan Pablo Plada que se ubica como número cinco, el cinco que mete para Jerónimo, Jerónimo que en la puerta del área dejó para Matías Brito, destaco para Jerónimo, dejó para triunfo, está gol, 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 lazo de Atenas, buena jugada, como se fue tejiendo y vanando, marcando el rumbo Atenas, fue llevando una pelota entre Jerónimo y Juan Plada, y Juan Pablo, la aparición de Brito y después triunfo, el lateral derecho, Germán triunfo, sacó un latigazo, un remate poribundo, colmovió el portero, ya hay que nada podía hacer, y en los quince minutos se abre el partido, Atenas uno, Sudamérica cero, triunfo, por abrir el partido. Gustavo Rodríguez relata, vos lo escuchás. Una muy linda jugada de Atenas, de tuya a mía, muy buena aparición de Jerónimo Plada, también estuvo Juan Pablo, pero creo que Jerónimo en definitiva, termina llevando el balón para entregarse la triunfo que apareció como un azote por derecho con un remate cruzado, la pelota entró por el segundo palo, palo derecho del arco defendido por Geis, para marcar la apertura del score en una linda jugada, le estaba faltando esto a Atenas, la definición, que viene por triunfo, que tuvo un primer tiempo flojo, y que ahora se recupera con el gol para el equipo sugrana. Simplemente somos Radio San Carlos.